Y luego de que el pasado viernes la gobernación logró que el juez parcialmente le dé la tutela respecto a la aplicación del sistema único de salud, ahora dice, por ejemplo, el concejal Tito Sánchez que la situación de la gobernación es política. La orden que dio el juez tiene que firmar sí o sí, dicen no, se espera solo el tiempo prudente, caso contrario se le conflictuará más la situación al gobernador. Ojalá, dice, no llegue hasta Palma Sola. La gobernación está nomás en su situación política, recientemente salió una orden del juez de que sí tiene que firmar, estamos esperando los tiempos prudentes que tienen estos procesos de acción popular, después en el seguro nuestros hermanos de los interculturales plantearán una acción de cumplimiento y ahí ya no hay que yo no quiero firmar o que me den los 1.800 itas, más quinientos adicionales, si no tiene que firmar porque si no eso se complica una situación judicial y autoridad como es un servidor público que no cumpla las disposiciones judiciales que emanan del órgano judicial, pues tienen un solo lugar donde pueden ir, es la cárcel de Palma Sola por incumplimiento. Pero esperemos que recapacite y empiece a dar salud gratuita firmando el convenio a toda la población. No nos olvidemos que ellos solo tienen seis hospitales, estamos hablando del hospital japonés, del La Persibola, del San Juan de Dios, el hospital de niños, el oncológico y el banco de sangre. O sea, no sé qué más necesitan ellos para trabajar en esa pequeña área. Nosotros tenemos más de 92 edificios, edificios construidos de hospitales de primer nivel y segundo nivel y tenemos 1.453 camas y no nos estamos quejando y estamos dando salud gratuita. O sea, es político, o sea, a los señores no les interesa, ellos quieren plata para gastar en la campaña que viene para su candidato Ortiz y no quieren que el órgano rector lo administre, que es el Ministerio de Salud que ha pedido administrar este sistema, pero no lo quieren dejar porque las entradas de la plata es un alto presupuesto que va a entrar, que quieren que sea administrado por ellos, pero ya sabemos que es porque resulta que no sabemos en qué invierten. Ya lo hemos denunciado, el gobierno municipal cuando transfirió estos hospitales que estaban bajo la tutela del municipio, hubo ampliaciones de la infraestructura, compra de equipamientos, o sea, se les entregó en óptimo funcionamiento, pero de esa fecha ahora se ven nomás las dificultades en la atención a nuestros vecinos porque no han invertido un solo peso en esa situación, en infraestructura, ni equipamiento, ni para decir profesionales. Y la asambleísta departamental Mariela Paniagua dijo que se ha convocado para este martes a la ministra de Salud Gabriela Montaño con el fin de que explique al órgano deliberante los verdaderos alcances del sistema único de salud. Rechazarán el intento de confiscar el modelo departamental de salud, que es el mejor del país, manifiesta, a pesar que hay falencia, dijo Paniagua. Hemos invitado a la ministra de Salud a esta asamblea para que el día de mañana, en horas de la mañana, se presente, para que nos pueda explicar cuál es el convenio que quieren aplicar en el SUS aquí en el departamento de Santa Cruz. Como asambleístas departamentales, somos responsables de darles el mejor servicio de salud a nuestra población. Quiero dejarles claro que esta asamblea ni el gobierno departamental jamás se ha puesto a un seguro universal gratuito. Es más, somos nosotros quienes lo hemos constitucionalizado dentro de nuestros estatutos, pero nunca vamos a permitir que se ponga en juego la salud. Santa Cruz es un ejemplo. Hay departamentos como La Paz y Cochabamba que han firmado convenios para hacerse atender acá. Recibimos ciudadanos de todos lados sin mirar de dónde vienen para poder ser atendidos. Tenemos el mejor sistema de salud de Bolivia. ¿Qué nos falta? Claro que nos falta, porque el gobierno central no ha contribuido en nada para que nosotros sigamos mejorando la calidad de servicio del sistema de salud. Tenemos más de 10.000 ítems que nos faltan para poder seguir recibiendo mayores pacientes y poder atenderlos como realmente se merecen. Nosotros como Santa Cruz no vamos a permitir que nos quiten la salud, porque la salud está siendo bien atendida por esta gobernación y los pacientes merecen la mejor atención. Nosotros lo que nos preocupa es que se juegue con la salud. Somos serios y así lo hemos demostrado desde que nos traspasaron estas competencias. ¡Gracias!